La noche, a ese corazón, desilusionado, a veces maltratado, no te perdonaré, sin mi relación, con los sentimientos, que pasan como el viento, lo revolven todo, y me vuelven loco, loco, por besar tus labios, sin que quede nada, ponte el dolor en mí, siéntate loco, yo, te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, y si me duermes todo, ay, 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 a, te pido derrotir sobre mi infierno, tal llegar la orilla, no me digas adiós, no dejes ir allá, Con tantas canciones, con una guitarra Por tantas promesas, que se rompon al mundo Y me vuelve loco, ay, 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 ay Loco, por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Y el mundo te loco Yo no te perdonaré Si me dejas por adentro, por este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Y el mundo te loco Yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por adentro, por este dolor No te perdonaré Y si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te va Y si me vuelves loco Y si me vuelves loco No te perdonaré